Y una de las personas más comprometidas con la obra es la Primera Dama de la República que a través de su estrategia social de impulso a la estimulación infantil temprana se sumó a esta iniciativa desde su etapa conceptual. Recibamos a la Honorable Señora Marta Linares de Martinelli, Primera Dama de la República. Buenos días, Su Alteza Real Infanta Doña Elena de Borbón, Directora de Proyectos Especiales de la Fundación MAFRE. Honorable Señora Roxana Méndez, Alcaldesa del Distrito de Panamá. Honorable Señor Nicolás González Revilla, Presidente de la Junta de Síndicos. Honorable Señor Héctor Branz, Director Ejecutivo del Movimiento Nueva Generación. Autoridades Nacionales. Honorable Miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales Acreditados en Panamá. Distinguidos Miembros de la Junta de Síndicos. Fray Javier Mañas, Párrogo de la Iglesia de Fátima. Invitados Especiales. Señores de los medios de comunicación. Amigas y amigos todos. Constancia, sacrificio, entrega, responsabilidad, empeño, son algunas de las características que define al valioso recurso humano que integra el Movimiento Nueva Generación. Bajo el liderazgo de una figura que conoce de cerca el drama que vive en barrios populosos como el Chorrillo, les hablo de Héctor Branz, para quien pido un fuerte aplauso. La mañana de hoy somos testigos del cambio que experimentarán a partir de este momento los beneficiarios inmediatos del Centro de Atención Integral de Barrasa. Hablamos de cerca de 300 niños, niñas y adolescentes. Recibiendo la atención de profesionales y maestros comprometidos con su futuro, le estaremos asegurando a estas semillitas un presente de oportunidades para que gocen del futuro que merecen, uno lleno de metas alcanzadas. Héctor, sabemos que no ha sido fácil el camino recorrido, las tensiones vividas, el tocar puertas y así cada esfuerzo. Hoy se ve recompensado con este nuevo centro que materializa los sueños de muchos aquí presentes y especialmente los tuyos. Particularmente saber que con el aporte del Despacho de la Primera Dama, este centro cuenta también con una sala de estimulación temprana, debidamente equipada, se da un paso importante. Que se suma a los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional en materia de primera infancia, iniciativa que impulsamos como programa bandera dirigido a los niños de 0 a 6 años. Estamos seguros que contando con comedor, área de estimulación temprana con parque infantil, área de cultura, danza, artes plásticas, teatro, entre otros, salón de formación en tecnología, salón de reforzamiento escolar, parque recreativo y anfiteatro al aire libre, estos niños, niñas y jóvenes que nos acompañan hoy saldrán de este ambiente hostil que tanto los perjudica. Quiero destacar de manera muy especial la distinguida presencia en este acto de su Alteza Real, Infanta Doña Elena de Borbón, quien además es directora de proyectos sociales y culturales de la Fundación MAFRE. Gracias, en nombre del Gobierno de Panamá, por dar muestras evidentes de su interés y compromiso por los temas sociales, sobre todo los que atañen a la niñez. Concluyo mi intervención agradeciéndoles a todos los que hicieron posible este hermoso proyecto y recordándoles que el respeto a la dignidad humana es un principio básico que debemos poner en práctica todos los días. En ese sentido, garantizarle a nuestros niños el derecho a la educación, a la salud y demás servicios básicos para su desarrollo. Estaremos cumpliendo con la premisa anterior y dejando bases sólidas para esta nueva generación. Muchas gracias.